En su constante apoyo a los agentes de la industria del turismo, la Junta ha organizado un foro debate en Granada con la intención de presentar el nuevo Plan de Calidad Turística a los implicados del sector. Este plan servirá para impulsar la formación de profesionales y aumentar los espacios con certificado Q de calidad que en los dos últimos años crecieron un 75%. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, se ha referido en Granada a los buenos datos que nuestra comunidad ha alcanzado en el último año. El turismo es siempre una industria, una industria en una comunidad autónoma donde el año pasado, que fue un año de crisis, tuvimos 22.100.000 turistas, generamos casi 400.000 empleos estables, generamos también 15.000 millones de euros y además somos el 12% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Por tanto, es una industria, desde el punto de vista económico, es una industria por tradición. Hace más de 50 años que esta comunidad autónoma abrazó el turismo como un elemento de generación de riqueza y de generación de empleo. Y somos una industria por vocación. Pues bien, para ser industria y no ser sector, pero sobre todo para ser una industria que es líder en España, quiero recordarle que en 2009 somos el primer, el primera comunidad autónoma por el número de pernoctaciones y le sacamos a la segunda, que es Valencia, nada más y nada menos que 8 millones de pernoctaciones. A pesar de las buenas cifras, el gobierno andaluz no ceja en su empeño de que se mejoren, teniendo siempre como horizonte la excelencia en materia turística. Centrándose en la provincia de Granada, Luciano Alonso ha animado a los empresarios a desarrollar planes para que esta ciudad mejore su casco histórico y potencie otros aspectos para ofrecer un mayor abanico de oferta turística. Granada sabe mucho de los planes turísticos que van desde el de la ciudad de Granada, donde yo creo que tenemos que hacer un compromiso extraordinario para mejorar el Alba y Zing y para mejorar el Sacromonte. El turista cuando viene a Granada tiene que quedarse más tiempo y no solo esa oferta extraordinaria, única, genuina, que es la Alhambra, le mantiene. Es una de las provincias que tiene que mejorar el aumento de la pernoctación en la duración en la ciudad. La oferta de Granada se basa en el Alba y Zing, casco histórico de la ciudad, y la Alhambra, uno de los 12 tesoros de España. Por ello y por su potencial, Luciano Alonso espera que la ciudad andalusí lidere el nuevo Plan de Calidad Turística. Que Granada debe ser una punta de lanza extraordinaria, muy importante en Andalucía para liderar la nueva cultura turística andalucía. Porque Granada lo tiene todo y, por tanto, como lo tiene todo, tiene que liderar ese proceso. Y en esto no van las recetas antiguas. La reunión entre la Junta y empresarios ha servido para animar a los agentes turísticos a potenciar y ampliar la variedad de la oferta turística granadina, bella y culta tierra de artistas que atrae a millones de visitantes todos los años.